15 de julio. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo aquí abriendo la palabra de Dios para encontrar en ella luz, inspiración, fortaleza. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Hoy quiero vivir en ese sólido fundamento del amor de Dios y eso es lo que a ti te deseo. Por eso la más hermosa noticia es que tenemos vida, vida para alabar a Dios y para hacer el bien. Continúa la historia de la salvación en Jacob y esos hijos que llegan a Egipto para encontrar los brazos abiertos de ese hermano, que un día entregaron, pero cómo se eleva José, con qué generosidad, con qué capacidad de perdón. Es realmente una prefigura de Cristo. Hoy hay funeral. Muere Jacob. Jacob quiere ser enterrado en el mismo sitio donde fueron enterrados sus antepasados. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Allí quiere ser sepultado. Como quien dice, ahí no podemos jamás olvidar de la promesa de la que vinimos. De esa descendencia que Dios prometió porque Dios lo que promete lo cumple y eso se merece un sorbito de café. Esa historia se fue tejiendo en medio de las vicisitudes y envidias y situaciones humanas, pero ahí está la historia de la salvación. Aquel que un día vendieron a Egipto fue necesario para que luego él pudiera salvarlos, pudiera cuidarlos y allí pudieran crecer. Y ya sabemos que fueron esclavizados y que Dios no les faltó. Yo voy a morir luego, dice José a sus hermanos. Dios cuidará de ustedes. Así es, Dios cuida de los nuestros y les llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Los hizo retornar. Nosotros siempre, siempre hemos de retornar. Yo diría que nuestra existencia en esta tierra es un caminar en ese retorno siempre, en esa conversión permanente hacia Dios, en esa vuelta a la patria, la patria definitiva que es el cielo. Y él les pide que por favor se lleven sus huesitos también de allí para que sean sepultados junto con sus padres. Padre bueno, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Padre bueno, tú me quieres y me proteges, me vas siguiendo con amor. Oh, Padre, tú que cuidas a las flores de los campos y vistes a los lirios, me quieres mucho más a mí. Madre bueno, en ti confío, en ti confío, en ti confío Tú me quieres y me proteges, me vas siguiendo con amor Oh, Padre, que a las aves del cielo alimentas Y guardas del invierno, me quieres mucho más a mí Madre bueno, en ti confío, en ti confío, en ti confío Tú me quieres y me proteges, me vas siguiendo con amor Oh, Padre, tú nos creas, tu alimento me conserva Has muerto por salvarme, me quieres mucho más a mí Madre bueno, en ti confío, en ti confío, en ti confío Tú me quieres y me proteges, me vas siguiendo con amor Bello, bello este canto inspirado en el Evangelio de hoy De San Mateo 10, del 24 al 33 No tengan miedo a los que matan el cuerpo Es decir, tengamos confianza en Dios Pero no pueden matar el alma Alguien que pretenda hacernos daño Si nosotros no se lo permitimos, no lo puede hacer Si hay que temer a la perdición Y esa siempre viene del tentador que nos engaña Pero Jesús centra hoy el desenlace de esta enseñanza En que los gorriones, los pájaros No tienen de qué preocuparse menos nosotros Y nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza Están contados Es que ni uno de ellos se cae sin que Dios lo permita Nosotros valemos más que todas las cosas Que todos los animales de la creación que Dios los cuida Y por eso nos pide que no tengamos miedo Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse También nos dice Jesús Y nos advierte que el discípulo no puede pretender Evitar lo que le pasó a su maestro Esto no es tan fácil de digerirlo Él lo dice Un discípulo no es más que su maestro Es decir, si a Jesús lo rechazaron Si algunos se rieron de él En una ocasión un pueblo Porque se sintió afectado económicamente Cuando los demonios fueron a dar a los cerdos Le dijeron que se fuera Si a eso le pasó a Jesús ¿Qué no nos puede ocurrir a nosotros que somos pecadores? Que posiblemente sí También nos persigan Porque de pronto también fallamos Jesús lo rechazaron sin él haber fallado Pero lo más importante De que Dios se pone delante de nosotros Si nosotros nos ponemos de parte de él Y ponernos de parte de Dios Es estar del lado de los sufridos De los humildes De los que están tristes De los que lloran Somos nosotros los instrumentos para el consuelo De aquellos que se sienten muy tristes Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Porque tengo duda Si nada es imposible para ti Porque tengo duda Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enséñame a querer Porque nada es imposible para ti Enséñame a querer Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti Te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Linda esta inspiración de la hermana Glenda Nada es imposible para Dios Ni siquiera aquello que nosotros pensamos que no podemos cambiar Para el Señor no hay nada imposible Por eso Cafecito Espiritual existe Para llevar cada mañana esta oración Y un compartir así muy sencillo No es ni siquiera una humilía o una exégesis de la palabra de Dios Sino sencillamente algo que nace del corazón Una oración Y un deseo de que todos podamos darnos cuenta De que Dios es lo más grande que nosotros tenemos Es muy triste ver cómo la gente sufre Cómo la gente migra Ayer me contaron que cada día salen 12 buses Desde el Darien Hacia acá Hacia a los lados A venir hacia Chiriquí y a Costa Rica Para intentar llegar A la frontera Entre México y Estados Unidos Miren ustedes Y uno dice ¿Qué está ocurriendo en nuestros pueblos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestra gente no puede vivir en los lugares donde nacieron y crecieron? Y con tantos recursos naturales y posibilidades Bueno, yo le pido a Dios hoy por los migrantes Y por todos los niños que sufren Y toda la gente que llora Y que tiene dificultades y enfermedades Para que puedan encontrar el alivio, la salud Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios Y te envío un fuerte abrazo